¿Qué es lo que ocurre cuando tú tienes un billete que va a expirar en una fecha pronta, en 20 días, en un día? Que tú quieres deshacerte el billete. Entonces nadie quiere tener el billete, porque sabe que en el momento lo vas a tener que cambiar. Entonces es un billete rechazado, es un billete malquerido, que no lo quiere nadie, justamente porque tiene una fecha de expiración. Este es el único caso del mundo, por cierto, en cualquier país, salvo Zimbabue, donde el billete tiene fecha de vencimiento. En ningún país se le pone fecha de vencimiento al billete. Sencillamente se deteriora o sale de circulación, pero jamás, justamente por eso, no se le pone fecha de vencimiento porque la gente lo empieza a rechazar. Entonces este es un gobierno alocado que no sabe lo que está haciendo con una medida tan seria como esta. Y con respecto al balance del año 2016, compañeros, oigan lo que les voy a decir. Este es el peor año en Venezuela desde que en el año 1948 el Banco Central, en el 1949, el Banco Central dio a conocer la primera cifra que dio a conocer en esa oportunidad. No ha habido un año peor en la historia de Venezuela que este que hemos tenido. Este año cierra con una caída del PIB de 12%, 12%. Entre el año 2014 y 2016, lo que llamamos el trienio perdido, 2014, 2015, 2016, la economía es 20% menor que el año 2012. El país ha perdido casi una quinta parte de su actividad económica. El país se encogió, como si usted tuviera el mapa de Venezuela y le dice con una tijera, le corta el estado huárico y el estado anzolati y junto. Tiene 20%, 25% menor, 20% menor que el país. Porque las actividades económicas que desaparecieron. O sea, usted sabe lo que es una caída acumulada de 20% en tres años. Francia en la segunda guerra mundial invadida por los nazis en el año 41. En ese año Francia cayó 8%, invadida por los nazis. Nosotros en condiciones normales, pero con una política económica destructiva como la que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, tenemos tres años con una caída de 20% de la actividad económica. Y la inflación en ese trienio es 2.900%. Y este año, 2016, puntualmente cerró por encima del 500%, con controles de precios, con controles de cambio, con la SUNDEP, revisando comercio, etc. Y para completar, los activos de reservas del país, su moneda dura, cayeron 5.300 millones de dólares en el 2006. Y con una variante adicional, que es que nos quedamos sin reservas, pero nos quedamos también sin los otros activos que tenía el país. Este año, en ese trienio y este año, se vendió la factura petrolera de Jamaica, que teníamos por 2.000 millones de dólares. Se vendió con 50% de descuento. La de Dominicana, por 3.000 millones de dólares, la vendimos. Negociamos una refinería. Pusimos a circo prácticamente en consignación hipotecada, con el canje de bonos y con la préstamo a Rosneft. Negociamos los derechos especiales de giro del Banco Central, que ya prácticamente no tiene activos. Y el oro en reserva del Banco Central también está negociado. Es decir, estamos endeudados y no tenemos activos. Bueno, esta es la obra del trienio perdido de Nicolás Maduro. Y pues la economía en el 2017, si esta situación no cambia, si esta situación no cambia, 2017 pinta similar a lo que fue el año 2016. Porque el problema es que el modelo fracasó. Ese es el problema de fondo. Fracasó el modelo y fracasó el gobierno implementando ese modelo. De manera tal pues que con estos resultados, ustedes tienen ahora lo que antes daba todos los años el Banco Central. ¿Ustedes se recuerdan que el Banco Central todos los años daba el famoso y muy esperado por los medios mensaje del presidente del Banco Central? Bueno, no lo dieron el plano. No lo dieron el plano. Y no recuerdo si el año pasado tampoco lo dieron. Bueno, desaparecieron las cifras del Banco Central. Nosotros estamos obligados, obligados con este país a buscar cifras y a producir cifras y estimar cifras porque se crea un vacío informativo donde en ese vacío prolifera la desinformación, la contrainformación del gobierno. Bueno, ustedes vieron las cifras que dio estos días el ministro del Trabajo. Que el ingreso, el poder de compra había aumentado 545% en el 2016. ¿Ustedes vieron esas cifras, compañeros? Eso es un irrespeto a la inteligencia de usted, los periodistas del pueblo venezolano. Porque ese ministro, ¿verdad?, que tiene que saber lo que es la diferencia entre lo que es un aumento del salario nominal y lo que es un aumento de salario real. El salario nominal puede aumentar 1.000% y si la inflación es 2.000, en realidad no se aumentaron, se disminuyeron. Entonces, él se le olvidó que hay una inflación de más de 500%. Entonces, ¿cómo va a decir una persona en un país medianamente informado que el salario real aumentó 545%? Yo les voy a decir cuál es la cifra. En este año 2016, el poder de compra del salario, que es lo importante, es decir, el salario en términos de la capacidad adquisitiva del salario, cayó 20%, justamente por la inflación. Compañeros, entonces tenemos este cuadro de un modelo fracasado, donde nosotros, como les dije, ya estamos obligados con el país a presentar una alternativa, porque así como estamos con este modelo y con este gobierno, este país no tiene ninguna posibilidad de futuro y ojalá, y tenemos, estamos obligados a producir este cambio, porque si no, vamos a repetir en el 2016, este nefasto año, en el 2017, perdón, repetiríamos este nefasto año, nefasto año 2016. Profe, para cerrar la idea, yo quisiera que nos pudiera decir, en términos prácticos, ¿qué vamos a ver en el 2017? Porque siempre se ha hablado del colapso de la economía, del colapso del país, hemos visto gente con comienzo en las calles, etc., como el billete no tiene valor, como a uno no le gusta ni siquiera tener bolígrafos de bolsillo, o sea, vamos a decir, ¿qué cosas en lo práctico vamos a ver en el año 2016? Bueno, claro, lo que pasa, perdón que le haga ahí una observación a, yo le decía a José, que la inflación este año, primero no vamos a conocer la inflación por el Banco Central, nunca la van a publicar, a Merente le vamos a conocer otras cosas, pero no le vamos a saber la cifra de inflación, no, Merente se ha hecho famoso por otros temas, entonces, yo le decía a José, que las cifras de inflación en alimentos, porque podemos hablar de artículos con precios regulados, pero ¿quién, cuántos venezolanos tienen acceso a los productos que tienen precios regulados? ¿Por qué hay bachaqueo en Venezuela? ¿Quién es el gran bachaquero en este país? El que está en Miraflores, que se come completico, que no cabe en la pantalla de televisión, no sale a ningún lado, todo el día es metido dentro del, comiendo hallacas dentro del Palacio de Miraflores. Ese, el bachaqueo es consecuencia de qué, de la destrucción de la producción de este país. ¿Quién aquí no conoce un bachaquero? O que no le haya comprado a una persona que bachaquea. ¿Quién no conoce? ¿Cuántos de los que están aquí, por aquí, en algún momento no han hecho el trueque? Te cambio un paquete de arroz por uno de harina. Esa es la economía venezolana. Entonces, cuando nosotros vemos las cifras que no sé, yo le decía a José, José, la cifra de inflación de alimentos, este año, en un año, tenemos más de mil por ciento de inflación de alimentos. ¿Cómo se resuelve eso? Lo dice, yo no soy economista, pero lo que siempre le digo a los economistas, ponérselo a la gente en lenguaje más sencillo, más clarito, para que la gente lo entienda. ¿Cómo se resuelve el produciendo? Es la forma de resolver. ¿Qué hay que hacer para, con Nicolás Maduro vamos a poder producir? No. No. ¿Tenemos que cambiar el gobierno? Sí. ¿Lo pudimos cambiar este año? No. ¿Por qué no lo cambiamos? No fue porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Porque el mea culpa yo no tengo problema de hacerlo, ni asumir la responsabilidad. Aquí estoy para darle la cara siempre a la gente. Yo soy un demócrata. Yo luché por una alternativa que está en la Constitución. No las robaron. Ahora, los venezolanos no podemos quedarnos simplemente con la denuncia. No vamos a ir a poner la denuncia. Tenemos nosotros, el primer día del año 2017, asumir que nosotros tenemos que lograr un proceso electo, que el pueblo pueda desprocederse para que haya un cambio político en el país. Esa es mi opinión. Eso está sujeto al debate, abierto al debate. Que todo el mundo diga lo que piensa, pero que no perdamos tiempo. No se puede perder tiempo, porque yo no, yo, José, discúlpame la interrupción, para que tú le, sobre lo que te preguntaba Amanda, de qué se va a ver este año. ¿Qué se va a ver? Va a ver, probablemente, Amanda, va a haber más gente buscando la basura, porque viene más hambre para Venezuela. Esa es la realidad. Y eso nosotros tenemos que declararle la guerra al hambre, todos. Olvidarnos el gobierno. El gobierno ya sabemos que le interesa la bolsa, le interesa el CLAP. ¿Cuál es la gran solución del gobierno en pleno siglo XXI, la gran propuesta económica del gobierno? Los CLAP, la rosca, la corrupción. El que coman los de su partido y los otros que se jodan, con el perdón de la palabra. Eso no es aceptable, eso no... Nosotros tenemos que declararle la guerra al hambre. Y eso no quiere decir que no atendamos los políticos. Podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Creo que ha sido una de las dificultades que hemos tenido en la oposición. Que pareciera que no podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. No, tenemos que hacerlas todas. Todas hay que hacerlas. Y asumirlas. Y defenderlas todo.